Para Upateco es un honor poder firmar un convenio con la Municipalidad de Salta, con su Secretaria de Gobierno, porque seguimos convencidos de que cuando hay educación pública hay futuro. Si seguimos promoviendo la formación, la capacitación para el trabajo, estamos convencidos de que podemos acercarnos a un futuro mejor. En este caso, como contaba la Secretaria, vamos a desarrollar un convenio, hemos firmado un convenio marco a través del cual vamos a desarrollar distintas capacitaciones en oficios para los hijos de los empleados municipales y para los vecinos de la ciudad de Salta. Pero por otro lado, algo muy importante, Upateco tiene un objetivo central que es vincular a nuestros estudiantes con el mundo del trabajo y que puedan realizar prácticas profesionalizantes nuestros alumnos de la Tecnicatura en Desarrollo de Software en la Municipalidad, para nosotros es algo importantísimo, es algo que abre las puertas a un futuro mejor para nuestros alumnos. Firmamos un trabajo de cooperación mutua entre Upateco y la Municipalidad de Salta. Tenemos un convenio marco en el que va a permitir a los hijos de los trabajadores municipales darle la cartera de oferta que viene a Upateco para que se puedan inscribir y puedan estudiar de forma gratuita. Capacitaciones a los empleados municipales y capacitaciones también dirigidas a la ciudadanía. Por otro lado, firmamos el convenio específico en el que estudiantes de Upateco van a venir a hacer pasantías a la Municipalidad para el desarrollo y la modernización de todos los sistemas internos. En las próximas semanas ya empezamos, ya empieza la selección de los chicos para que puedan venir a prestar las horas acá en la Municipalidad, hacer las pasantías y quedamos en armar una cartera de capacitaciones para llevar a los diferentes barrios de la Ciudad de Salta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!